en ese canal. Bueno, nosotros nos hacemos paseos por el mundo alternativo de la mano de Lilia Vendez, que es nuestra productora que va mucho al teatro y nos trae sus recomendaciones. Salimos de Tinelli y vamos al mundo alternativo. Este, todo terreno. Todo terreno, los dos extremos. Creo que no hay momento de la vida más pantanoso y más difícil y dificultoso que el paso de la infancia a la adolescencia. Ay, sí, qué tortura. Que uno cree que es adulto, pero no es un adulto porque sigue viviendo de sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una obra de teatro que se llama Jardín Fantástico que trata sobre esto. Es como un diario colectivo de la infancia porque las que actúan son adolescentes y adolescentes que formaron parte de lo que fue el armado de esta obra. La cosa es así, la obra de teatro se da en una casa que queda en Celaya, en el barrio de Labasto. Apenas te abren la puerta, ya entras en la obra de teatro que trata sobre un grupo de adolescentes que dejan la casa de sus padres y se van a convivir en una casa donde ya la tiene que mantener el jardín. La casa encima es preciosa. Sí, la conozco. Y en eso que los espectadores lo que hacemos es espiar un poco lo que son las conversaciones que ellas tienen. Estas cuestiones de estos cambios corporales, la idea de no reconocerse el cuerpo, de no reconocer un poco lo que les está pasando, el duelo de dejar los osos, por ejemplo, como algo muy propio de la infancia, el oso con el que dormís todo el tiempo. Y todo eso es lo que vamos viendo en la obra que va cambiando de escenarios. Eso también me pareció muy interesante porque es lindo el recorrido que vas haciendo. Te vas moviendo por la casa. Te estás moviendo con la casa por ellas. Y lo que más me gustó es que las chicas, parte de sus inquietudes, porque son adolescentes, forma parte del guión y eso para mí lo hace como más rico. La directora es Agustina Luz López, que laburó mucho tiempo con ellas, lo que tiene que ver con esta obra, que para mí es clave para ir con un adolescente porque te abre un tema de conversación con tu propia descendencia. Sí, poder hablar con un adolescente también es un tema. Es un montón. El otro día con mis hijas que ya salieron un poco de la adolescencia, vimos un adolescente adolescente. No, no, pero vimos un adolescente adolescente en acción, ¿no? Y entonces le digo, ¿te das cuenta lo que aguante, no? Digo, vos te das cuenta, ¿eh? Vos te das cuenta lo que hay que pasar. Pero aparte está bueno ir con un adolescente para que no se sienta que lo que le pasa es verdad. Es más agotador. No, porque sufren los adolescentes. Uno no puede perder la mitad del adulto. Porque no sabe, o sea, uno está cambiando sus propios deseos y no sabe cómo gestionar esa frustración. ¿Es más difícil un adolescente que un niño chiquito? Sí. No hay peor prueba de maternidad que el adolescente. Ay, Dami. Creo yo, creo yo. ¿Ves a las dos hijas de María? Sí, pero ya no son adolescentes. Ah, se curaron. Bueno, se llama Jardín Fantástico, se ve los domingos a las 6 en Celaya. Buscan la dirección y todo y lo van a encontrar. La recomendación entonces de Lila Gavendersky, Jardín Fantástico se llama. Bien, 6 y 43... 6, no, 8 y 43.